Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo la verdad es que con Violeta tengo una confusión enorme Porque, por un lado, hace unos días me decepcionaba mucho cuando estaba a punto de abandonar el formato Y por otro, me ha encantado ver cómo se ha venido arriba, ha empezado a darlo todo y se ha convertido en una grandísima superviviente Después de esto, anoche en la gala, cuando Jordi dice que va a ser castigada por haber desafiado al pirata Morgan Ella va y le hace un corte de manga, algo que me ha parecido fatal Porque, oye, puedes tener el carácter que te dé la gana, puedes tener la rabia dentro que quieras Pero hacer un corte de manga, la verdad es que al final este tipo de actos me decepcionan Ya lo hizo con Dakota, luego lo hizo con Jorge Javier el día que le preguntó por Julen No le hice un corte de manga, pero vamos, que se fue llorando y montó el numerito Esas partes de Violeta no me gustan cuando monta el numerito, creo que es completamente erróneo Y eso de un corte de manga, el presentador me parece tan mala educación Que es un momento tan bochornoso que de verdad, no, Violeta, así no Porque queremos que seas una gran superviviente y así no lo vas a ser Aunque yo por otro lado espero que Violeta cambie y madure en este reality Y que veamos esa forma de madurar de Violeta Porque quizás hasta ahora nadie le ha llamado la atención Y hay alguien que tiene que llamar la atención Y que mejor forma que crecer con todos nosotros viéndola crecer en el reality Así que yo espero que Violeta crezca, que aprenda de sus errores Que pida perdón por estos errores Y que se convierta en una persona más madura dentro del reality ¿Qué pensáis chicos y chicas? Dadle al like si os gustó este vídeo, al dislike y suscribíos Que estéis invitados